Sí, muy buenas tardes. Nosotros queremos aprovechar para invocar a la sensibilidad de este pueblo dominicano, de los empresarios y del gobierno. Tenemos al niño Edinson Alexander Díez, que está padeciendo de una enfermedad conocida como hipertensión porta. Nuestro director tiene un video que simplemente pone su vida en peligro. Sangra, ahora mismo está interno en el Hospital de Pediatría de Santiago. Necesitamos 75 mil dólares para llevarlo a Utah. Ya tenemos al cirugano, el doctor Manuel Rodríguez Dávalo, que lo va a operar de manera gratuita. 75 mil dólares. La vida de ese ser humano que es útil, buen guío y buen ciudadano, vale la pena. Pedimos que aporten, por favor. Aquí tenemos el número de cuenta donde pueden hacer la cuenta. Puede decirla, doctor. Dígale el número de cuenta, por favor. Es el número 4334781964 del TD Bank. Repita, doctor. Repita, por favor. TD Bank, cuenta número 4334781964. Y pueden llamar al teléfono 201-247-0721. Lo voy a repetir. 201-247-0721. Y vamos a ayudar a Edinson a vivir, porque él confía que nosotros lo vamos a vivir. Vamos a repetir. Atención, Maloy. Nos gustaría que lo ponga en pantalla. El número de cuenta y el número de teléfono, porque sería importante la comunicación. Nosotros nos vamos a embarcar a partir de hoy en la lucha. Lo hemos logrado. Recuerdo que una vez, Milio Ángeles, logramos 200 mil dólares con la anuencia de la primera dama de la República. Y varios millones de pesos para trasplante de riñón, perdón. Y sobre todo, se ha hecho con conciencia y con amor. Doctor Nancy Jiménez, por favor, brevemente un mensaje para la comunidad dominicana de Nueva York y la República Dominicana. Le hacemos una exhortación a todas esas personas que realmente han sido más favorecidas para que una vida no se nos vaya. Necesitamos que ese niño viva. Ayúdanos a ayudarlo a vivir. Doctor Omar Polanco, próximo diputado de Ultramar por el PLD. Y Nancy también, próxima diputada por el PLD. Estamos dos diputados aquí, pero déjenme decirle algo. Nosotros, estos procedimientos son dos millones de dólares que se llevan. El niño Jerison es dominicano, nunca ha ido a Estados Unidos, pero ya la agrupación de Fernando Aguavivas y el pastor Alejandro Benjamín Jando de Patterson, ya ellos tienen todo Iñuta preparado, tienen el hospital, tienen los doctores. Lo que se necesita son, por orden de aquí del consulado para darle la visa, unos 100 mil dólares, de los cuales ya nosotros hemos aportado 25 mil. Lo que estamos pidiendo aquí son 75 mil dólares más para llevarle la vida a esta familia, porque claro, cuando este problema de este niño tiene a la familia entera enferma. Claro que sí. Vamos a apoyarlo llamando al 201-247-0721. 201-247-0721. 75 mil dolarito, lo esperamos ahorita mismo, 201-247-0721. Recordar que ayudar, el que ayuda, Dios se le bendice y sobre todo es un niño, un infante. Y agradecer la presencia de la doctora Nancy Jiménez, de Yomar y Polanco, dos grandes reservas morales, culturales, profesionales de la dominicanidad en Nueva York. ¡Veca, bonito! ¡El aplausillo! Y destacar la presencia del doctor Carlos Lugo, un hombre brillante, un hombre que la comunidad hispana, latina, nicaragüense, argentinos, bolivianos, costarricenses, mexicanos, colombianos, nos escucharon por años en Wado 280, junto a Coco Cabrera, en la FM Latino Mix, después la calle, ahora en la mega, todo el estar de 3 a 7 con Janeiro Matos, el juqueo. Gracias doctor Carlos Lugo, doctor Yomar y Polanco, gracias doctor Nancy Jiménez. Yo me quedo el lunes aquí en el país, porque el martes tenemos la celebración de los 50 años de color visión y tenemos pendiente, Emilio Ángeles, visitar el Palacio Nacional para conversar con Alexis Lantigua, José Ramón Peralta, tiene que haber una ayuda, tenemos que salvar esta vida, lo hemos hecho durante 8 años por otros, porque salvando vidas tendremos un mejor país. Y recuerde, lo que es de República Dominicana es de todos los dominicanos, ese niño merece la atención de todos nosotros y nos comprometemos de una manera radical, porque este programa se ha convertido en el principal auditor social que tiene la República Dominicana. ¡Pégate a la cuerda, Pachá! Nuestro eterno agradecimiento, Pachá, y por favor, colaboremos para salvar la vida de Jerickson.